¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Buenos días! Bueno, buenos días. Bueno, bueno, bueno. Primero de todo, salud, respeto, prudencia y, sobre todo, amigos, seguridad. Para los que vengan de viaje, para los que se muevan, y sobre todo seguridad para no recaer de nuevo en el tema del coronavirus. Bueno, amigos, que podía hacer peor. Bueno, yo os quería explicar, como veis detrás mía está el terreno, donde yo voy a sembrar pronto, espero que pronto, clavellina. Y quería dar una pequeña explicación de lo que hacemos aquí, ¿no? O lo que hago yo, ¿no? Bueno, es una cosa muy normal. Bueno, a raíz del tema de que nos van a quitar el glisofato, y dentro de poco, porque están dando la normativa de que quieren quitarlo, porque es un producto, parece ser, que es bastante nocivo, y se utiliza de manera exagerada y inadecuada. O sea, dicen, no lo sé. Se vuelve rumoreado por los centros citosanitarios que yo visito, visito mucho, mis amigos son químicos, trabajan para empresas, están hablando de eso. Pero no se habla de alternativas. Bueno, una cosa importante, hay que probar nuevas técnicas, que algunas las hemos abandonado hace muchísimo tiempo, quizás desde la era tecnológica de la maquinaria agrícola. Y otra hay que inventarlas nuevas, para el tema de la destrucción de malas hierbas, de depurar y limpiar el terreno fitosanitario de bacterias, virus, hongo, lo que sea, ¿vale? Y hay que probar nuevas alternativas. Nuevas alternativas que nos llevan a pensar mucho, y a inventar maquinaria, como estáis viendo, como subí en el vídeo anterior, de la aérea 1900, con cuatro ganchos, o sea, cuatro sables, que van a una profundidad de 20 centímetros, donde inyectamos cualquier tipo de líquido que queramos meter en el tema de solarización, o desinfección del terreno, como quieran llamarlo. Es la prueba que le metió cuatro y a un mes sigue patinando la rueda, quiero ver si le meto peso o algo, ¿no? No lo sé todavía, no lo voy a pensar. Pero esto está dando lugar a que tenemos que hacer nuevas alternativas, porque cada persona, o cada agricultor, o cada empresario, o autónomo, como queráis llamarlo, ¿vale? Intentar sus diferencias, pero más o menos entramos al mismo saco. Tenemos que adaptar las maquinarias que tengamos al terreno que tenemos. Ya hoy en día trae un tractor, o trae una persona con maquinaria, cuesta ya un dineral, porque el mínimo tiene que echar dos horas o tres de laboreo. A veces rentable, pero cuando tú haces cuenta al cabo del año, te llevas un dineral, te llevas dos o tres mil euros o más, ¿eh? O más. A ver, no es lo mismo pagar cincuenta euros una hora que pagar tres mil euros al año, porque eso es, digamos, un medio tractor. Y luego, muchas veces, y ahora con el tema de que no trabajan, porque hay que decir la verdad, muchos tractoristas que trabajan a suerdo, y lo siento, por si alguien siente aludido, de que hay muchos, no hice todo, no digo todo, pero hay muchos, que no fuerzan la máquina y ahorran combustible, que eso es lo que ahorra el dinero. También consiguen que uno no lo vuelva a llamar más, de hecho me ha pasado ya varias veces. Entonces, yo por ejemplo, este terreno que tengo aquí, que tengo tierra negra, tierra blanca, tierra de un relleno, que yo hoy fui, bueno, mi padre, que fue buscando en tierras buenas, pues este terreno es el relleno de tierras muy buenas de cultivo, muy buenas. Lo único que pasa es que se apelmaza cuando llueve, y cuando está suelta, pues las máquinas patinan. Dicho por muchos profesionales. Entonces, yo tengo que adaptar mi máquina a mi trabajo, mi máquina, mi trabajo a mi campo. O sea, a mi tierra, y mi tierra a adaptarla a las máquinas. Es la nueva norma que hay que tomar. Es la nueva norma que tenemos que aprender para que funcione. Porque ya hoy en día, a estas alturas, en el 2020, pues ya tenemos que pensar en el tema ecológico. Ecológico y pieza en verde y económico. Las cosas van a poner muy feas. Van a poner muy feas porque nos quieren controlar y nos quitan el glisofato por haber que buscar alternativas nuevas, que todavía no he conseguido yo un producto que sea letal como el glisofato. Y estoy hablando letal, eh, cuidado. Que el glisofato nos lleva casi el 90% de las plantas. Dañina, ¿no? O maligna, o como quieran llamarlo. Yo lo que digo es que hay que adaptarse a todo, amigos. Y yo soy una persona que intento, eh. Os lo digo que intento. Está siempre... Ecológico y económico, ¿vale? Ecológico y económico y miro mucho por la madre tierra. De hecho, procuro romper menos la tierra lo menos posible. Procuro utilizar lo menos herbicia posible. Utilizo... Procuro siempre utilizar los menos productos químicos posibles. Para que funcione todo bien. Para no dañar su suelo ni la atmósfera. Por eso digo que nosotros hemos utilizado esta técnica porque tiramos... Damos una dosis casi exacta o exacta al terreno. Bueno, por ejemplo, estas calles llevan 10 litros de inyección de cualquier líquido. Es que queremos solarificar. Solarificación. Solarizar. Bueno, lo que sea. La verdad es que... Te ahorra mucho. Yo he hecho 10, ¿eh? Lleva menos, ¿eh? Este lleva 6 calles, un cuartel de 1.100 metros. Me faltan algunos litros. Para un bombo de 50 litros. Pero vamos, le he hecho 10, va perfectamente. Esta se desintera en el suelo, no deja residuos y va bastante limpio. Dura 6 meses sin problema de ningún nematodo, ni ningún virus, ninguna bacteria, ni hongo. Luego lo tapamos y queda muy bien, muy bien, muy bien. La prueba la hice ayer con el tema de la agria, ¿no? La quise probar antes de ir a 2 y ahora ser a 4. Pero la verdad es que me va bastante bien. Tengo que controlar un poquito el tema del patinaje, de la rueda, para que vaya bastante bien. Bueno, amigos, este vídeo los quiero dejar in. Si alguien tiene alguna propuesta sobre la rueda, o meterle más peso, o cualquier circunstancia que yo se le ocurra. Porque me lo vaya dejando debajo del vídeo, que la contestaré lo más breve posible. Implicarse un poquito, amigos, hay que implicarse. Ideas, ideas, ideas. Recordad, nuevas técnicas, agricultura, nuevas técnicas, hay que adaptarse. Bueno, amigos, pues aquí os dejo. Salud, prudencia, seguridad y respeto, amigos. Adiós.